Hola buenas, ya estoy aquí. ¿Y qué te traigo hoy, Mari? ¿Y qué te traigo hoy? Hoy te traigo un calendario. Los calendarios de Adviento todavía no os he enseñado a todos los que tengo, pero de todas formas os tengo que hablar de un nuevo calendario que ha salido a la venta, que es de Lancome. Es un calendario para el Día de los Enamorados, que ya sabéis, llevan por lo menos tres años o así, llevan sacando calendario del Día de los Enamorados. Es un calendario que todos los años tiene 14 productos. Este año no es menos y tiene también 14 productos. Tengo alguno de los productos, el resto os voy a ir enseñando y os voy a contar el precio de cada producto y todas esas cosas, ¿vale? Bien, os cuento lo primero. El primer producto que contiene, bueno, que os digo yo, que es... Yo creo que vendrá el día 14, que es porque es el superproducto de este calendario, es un perfume. Y es el perfume La Nuit Resort eau de Parfum de 30 mililitros, que tiene un precio de 63 euros. Y esto nos cuenta que es una fragancia gourmet afrodisíaca de Lancome, que es la fragancia gourmet afrodisíaca de Lancome. Tiene una composición de ingredientes que son muy raros y que nos adentran una noche llena de pasión y momentos preciosos. La fragancia única y apasionada y sensual está caracterizada por ser una seductora rosa negra. Y que nos dice que también contiene aroma de orquídea salvaje y vainilla de Tahiti. Está creado exclusivamente para Lancome por dos de los mejores perfumistas de Francia. Las notas de cabeza son verdes, pera y bergamota. Notas de corazón, rosa y orquídea. Y notas de fondo, patchouli, litchi y vainilla. Este es el producto, yo creo que es el producto estrella que contiene. Así que eso, a quien le guste este perfume, creo que es muy buena oportunidad. Bueno, ya os diré mi valoración más adelante. El siguiente producto que contiene es el Bifacil. El Bifacil yo lo tengo del calendario de Adviento de Lancome y os lo voy a enseñar. Y es este, el Bifacil Eye Makeup Remover de 30 mililitros que tiene un precio de 16,45 euros. Y es este. ¿Qué es eso? Es un desmaquillante bifásico que está muy bien. Lo quita prácticamente todo y guay. Bien, 30 mililitros, creo que es un tamaño muy práctico para llevar 16 euros, que es el precio que viene por este tamaño. Que lo venden en Lancome, el tamaño pequeñito, por 16 euros. Me parece eso, 16 euritos para 30 mililitros de desmaquillante. Creo que ya está bien. Pero bueno, oye, ¿y qué nos cuenta? Este nos dice, elimine sin esfuerzo todo el rastro de cosméticos y de protector solar con este lujoso desmaquillador bifacil de Lancome. Está diseñado para personas con la piel sensible y que es propensa a la apariencia de sequedad e irritación. Este desmaquillador regenerador promueve la nutrición mientras hace su magia y sin dejar nunca, sin estropear el área delicada de los ojos, hace que todo el maquillaje desaparezca. Nunca deja una sensación seca ni tirante y nos dice que respeta los aceites naturales de la zona. Muy bien, el siguiente producto que contiene es una máscara de pestañas, que es la Hypnose Draman y que tiene un precio de 37 euros. Es el tamaño original, así que guay. Y nos dicen, tú vas más allá que la imaginación. Lancome redefine el cepillo gordo y presenta la última generación de cepillos de pestañas para volumen. El cepillo de efecto curvo y de forma plana permite el contacto máximo de las pestañas para obtener volumen en dimensiones abrumadoras, desde la primera aplicación. Nos dicen que con cada lavado, el nuevo complejo texturizador expresa las pestañas para un volumen dramático sin igual. O sea que no cada lavador, sino que cada vez que le aplicas más máscara de pestañas, te va subiendo el volumen luego de las pestañas. Muy bien, siempre está bien una máscara de pestañas que tiene un precio de 31 euritos. No está mal, no está nada mal, la verdad. No, de 37 euritos, 37 euros. El siguiente producto que contiene es el Hydrazen Anti-Stream Cream Gel de 15 mililitros, que es el que tiene un precio de 31 euros. Esta es una crema gel anti-estrés que está enriquecida con extractos botánicos que proporcionan una hidratación intensa durante un máximo de 12 horas. Hydrazen crema gel anti-estrés calma la piel deshidratada por los factores externos como el viento o el aire acondicionado. Además nos dice que refresca y calma la piel al instante. Tiene una fórmula intensamente hidratante que calma la piel dejándola flexible, radiante e irresistiblemente suave. Muy bien. De este calendario me habéis avisado varias de vosotras, me ha avisado mi prima Rebeca, pero, o sea, increíble documento, no encontraba todos los productos, así que, o sea, los tamaños de los productos. Así que hasta que no lo he encontrado todo bien, no he querido hacerlo. Bueno, catástrofe, catástrofe, Mari. Siguiente producto que contiene el Genefic Eye Cream de 5 mililitros que esta tengo. No, no, porque es la crema. Y esta es la crema de la línea Genefic que, muy bien, que nos dice que suaviza la piel alrededor de los ojos, rellena las arrugas y las líneas finas y reduce la apariencia de las ojeras. Nos dice que esta es una composición de alta calidad para una crema para los ojos que proporciona mucha hidratación y los nutrientes importantes. Esto fortalece el contorno de los ojos para una apariencia juvenil y una mirada alerta. Como no tengo el precio, os lo pondré en edición. No sé por qué no tengo el precio. Se me ha olvidado apuntarlo. El siguiente producto que viene es el Absolute Cleansing Foam de 15 mililitros que tiene un precio de 7,8 euros. Y este nos dice que este es un gel limpiador purificante e iluminador que está enriquecido con extractos Absolute Grand Rose y funciona con la tecnología, con una tecnología que es suave pero efectiva. Muy bien, un limpiador también siempre bien. Siguiente, el Renergy Multilifta Anti-Wircle Cream Cream Ice de 5 mililitros que tiene un precio de 23 euros. Y este nos dice Un cambio en una sola capa de piel puede afectar en la firmeza y por lo tanto en la juventud de la piel. Para mantener la elasticidad de la piel es necesario actuar sobre todas las capas de la piel. La crema de ojos anti-envejecimiento en Renergy Multilift está enriquecida con el complejo especial multitensión cuya eficacia fue especialmente desarrollado para penetrar capa por capa y desarrollarse individualmente en cada capa. Muy bien. Las cremas de ojos de Lancome son muy buenas, así como el este que viene ahora, yo creo. No, todavía no viene. Luego os enseño. Otro, uno de mis productos preferidos de Lancome que también viene en este calendario. Vamos a ver. Siguiente. El Absolute Rouge Matte Lipstick en el tono 505 en el mini. Y este lo tengo aquí, porque viene en el calendario de adiento, viene el mismo tono, el 505. Si lo podéis ver, no se lee, pero vaya, es el 505 y es el tamaño mini. Y es este, se ve así, y es este rojo que te cojo, que es muy bonito, es mate. Y mirad, que a pesar de ser mate, se ve bastante hidratante, ¿eh? No es de estos mates que resequen, sino que se ve bastante hidratante, sí. Y, guay, a pesar de ser mini, como veis, tiene mucha cantidad. O sea, que guay. No es de estos minis en plan, como los de Pat Magran, por ejemplo, que son mini, sí, el envase es mini. Y lo que viene es mini, mini. O sea, el producto que contiene es mini, mini. Este lleva más cantidad. El siguiente producto que viene es el Genefix Serum de 10 mililitros, que tiene un precio de 13,50 euros. No, este precio no está bien, porque 13,50 son los 7 mililitros. Pues, cálculale que uno es 18 euros los 10 mililitros. Y este nos dice que garantiza todos los efectos positivos de la versión anterior del Genefix Serum y que esté rápidamente, se ha convertido en un icónico serum de alta gama. El excelente efecto ha sido probado en un estudio clínico en más de 10.000 reseñas de 5 estrellas. Ha conseguido más de 170 premios que sobralla la calidad de este serum. La composición renovada ahora asegura que el bioma de tu piel esté perfectamente equilibrado. El bioma es un ecosistema vivo que ayuda a proteger y a regenerar mejor la piel de las influencias externas ambientales. Y este lo tengo aquí, tengo además el de 10 mililitros, que viene también en el calendario de adviento. Y este serum es una maravilla, yo es uno de mis serum preferidos, me gusta mogollón. Se absorbe muy bien, hidrata, no deja nada pesada la piel. Puedes luego aplicarte lax crema sin ningún problema porque este se absorbe, pero en un tita me gusta mucho. Me gusta mucho, tengo ese, tengo el tamaño original porque es que es un serum que merece la pena. Y cuando lo encuentro de oferta siempre me lo compro. Si lo encuentro una oferta buena, 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 es de esos productos que tengo que tener. Siguiente, a ver, vamos a ver. Este es uno que no he probado nunca y que viene todos los años en este calendario, en el calendario de San Valentín. Y es el Facernes Concila, en el tono 02 de 5 mililitros que tiene un precio de 10 euros. Y este nos cuenta que es un corrector con el que disimula las ojeras, las rojeces y las arrugas finas. Este corrector de Lancome elimina las ojeras y el enrojecimiento, así como las arrugas finas. Y utiliza una tecnología de difusión de luz para que la piel cetrina alrededor de los ojos no solo quede perfectamente cubierta, sino también iluminada y refinada. Este no lo he probado, así que no puedo deciros nada, pero ya os digo, viene todos los años. Es un producto que cae siempre en este calendario. Igual que este otro, que tampoco lo tengo. Y no tengo el precio porque no sé exactamente los gramos que contiene. Y es el Col Ipen Mini, en el tono 0,27 negro. Y ese es un lápiz de ojos, un Col, pero es que no sé los gramos que lleva, con lo que no os puedo decir el precio. El siguiente, el tónico Comfort Face Tonic de 50 mililitros, que tiene un precio de 13 euros con 49. Que este sí lo tengo porque vino también en el calendario de Adviento. Y yo ahora estoy usando uno de... ¿de qué marca es? Que me está gustando mucho también. Voy a ir a por él, voy a por él. Mirad, este es el de Lancome, que yo lo he utilizado. He utilizado una botella de las grandes. Es un tónico que me gusta mogollón. Pero ahora estoy utilizando también este. Porque me lo recomendasteis una de vosotras, me dijisteiseli. Prueba también este, que es el de Lancaster. Que es, como veis, muy parecido. Este es un poquitín más denso que este. Pero cualquiera de los dos, o sea, son muy similares. La verdad, muy similares. No le noto yo una diferencia que diga yo... Ojo, es que se nota... La diferencia que le noto es en el precio. ¿Dónde más se le nota la diferencia? Y me gusta mucho este. O sea, este tónico me gusta mogollón. Porque es un tónico que... O sea, nada que decir malo de él. Pero este os recomiendo que lo probéis. Yo este lo cogí en Bruni. Me salió muy barato. No sé si no me costó 12 euros o algo así esta botella. Que son 400 mililitros. Y creo que merece la pena probarlo. Así que eso os digo. Y vamos a ver lo que nos cuenta de este tónico. Que vaya, que lo recomiendo, ¿eh? Pero me parece importante el contaros que ese... Es como para probarlo el de Lancaster. ¿Qué nos dice de este tónico? Nos cuenta que elimina las impurezas con extraordinaria suavidad e hidrata la piel. La fórmula de cuidado facial con miel limpia suavemente la piel, especialmente sensible. Y deja la piel con una sensación calmada y agradable. Y sí, todo es verdad. No miente, no miente. Es verdad. Te deja la piel súper hidratada, súper agradable. Muy fresquita, muy bien. Pero este otro también. Así que eso. Ya os digo, este es un poco más denso. Sí. Siguiente producto que viene... Bueno, siguientes dos últimos productos. Viene de... El perfume que viene es la Nuit de Tresor. Y viene también el gel y la crema hidratante para el cuerpo. Las dos de 50 mililitros. Cada uno de ellos tiene un precio de 7 euros. Y nos dice que esta es una... La fragancia para momentos preciosos. Esta leche corporal y este gel corporal. Que influye delicadamente y se absorbe inmediatamente. La crema no es pegajosa y no es grasosa. Y nos deja la piel intensamente hidratada, suave y flexible. ¿Qué opino de este calendario? Pues que básicamente es igual que el de todos los años. Creo que hay alguna diferencia en la crema, en la crema de ojos. Pero el resto creo que es igualito todos los años. No sé. Me gusta. Creo que es un calendario que para quien utilice el perfume de la Nuit de Tresor. O sea, es decir, la Nuit de Tresor. Creo que está muy bien. Creo que se puede... Que lo rebajarán también. Y que bueno, porque ahora está a 99 euros. Creo que es. Pero yo creo que otros años lo han rebajado. Vamos a ver exactamente a qué precio está. Creo que otros años lo han rebajado. Entonces, bueno, yo... Es algo que igual esperaría que lo rebajen. Y eso os cuento. Ah, cuánto... ¿Qué precio tiene este año? Vamos a ver. Sí, 95 euros. Yo creo que lo rebajarán, ya os digo. Sí. Lo han de rebajar. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que estéis muy bien. Que os vaya muy bien el día. Que disfrutéis del día, de la vida. Y un besazo muy gordo, muy gordo, muy gordo. Agurín.